hola soy francisco de faro de lenguas tu escuela de español estoy grabando este vídeo para informar de que este verano no abandones tu español estoy a tu disposición para ayudarte y puedes reservar una lección de prueba o español general o si estás pensando presentarte al examen del estudio observantes la prueba de él no te preocupes este verano es la mejor ocasión para empezar a estudiar fuerte con paro de lenguas si deseas contactar conmigo para hacerme una consulta para preguntarme sobre el nuevo curso que estoy preparando lo que sea lo que esté relacionado con el español puedes escribirme a info arroba faro de lenguas punto x y z nos vemos este verano estudiando español